Enhorabuena. Véngase por aquí, David, porque vamos a alzar vuelo hasta la ciudad de La Paz y hablar con Sofía Aracena, que nos tiene novedades sobre una feria artesanal que se viene en la Plaza Baroa. ¿Cómo estás, Sofí? Muy bien, hermosa Romy, y es muy cierto, el punto de encuentro es acá en la Plaza Baroa. Nos encontramos con la Asociación de Artesanos y Productores, Luis Espinal, licenciado Pablo. Bienvenido, enhorabuena. Por favor, hagamos la invitación para que nadie se pierda esta feria. Muy buenos días, muchas gracias por esta cobertura tan importante. Esta asociación está teniendo una feria desde ayer 20 de mayo hasta el 24, hasta este viernes que viene. La idea nuestra es que ustedes puedan ver distintos tipos de productos hechos aquí y ahora por artesanos y artesanas de La Paz. O sea, todo ese trabajo hecho a mano, tenemos trabajo textil, fieltro, joyería. Están presentes con nosotros las hermanas de la provincia Muñeca con todo su trabajo. Hay trabajo de cuero, somos 37 organizaciones que estamos presentes en esta plaza, como todos los meses buscando espacios de trabajo y de promoción, de comercialización del trabajo del artesano. Perfecto. Es bastante gratificante ver a cada uno de los artesanos porque ellos están haciendo completamente en vivo cada uno de los trabajos. Por favor, desde qué hora podemos venir a las 9 de la mañana y hasta qué hora nos quedamos. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días. Están las hermanas artesanas y artesanos, productoras y productores, ofreciendo su trabajo, explicando, conversando, compartiendo solidariamente. Nosotros somos una organización autogestionada, somos la asociación Luis Espinal o colectivo Luis Espinal también. Y los invitamos a participar con nosotros y apoyar el trabajo hecho por manos, tanto bolivianas como de otros compañeros y compañeras que estamos presentes acá también aportando a este hermoso país. Eso es muy cierto, son más de 34 productores los que se encuentran presentes. Muchas personas ya están viniendo a comprarle Romy. Ya saben, desde las 9 de la mañana tú puedes encontrar desde ropa, inclusive aretes, para todas esas mujeres que quieren lucir siempre a la moda, pero por supuesto, producto 100% nacional. Así es que ahora en La Paz hace un poquito de frío, tenemos tendencia en ropa, lana, de todo un poco acá desde la Plaza Baro a Romy. La invitación ya está hecha, entonces Sofía, hasta el 24 de mayo tienen que asistir a esta feria artesanal. Enhorabuena.